¡Hola! No sé si se me escucha, yo soy Raira y en esta ocasión, bueno, quería hacer un poco la tonta. Voy a recrear un maquillaje, que lo veréis cuando me quite esto. Y ese maquillaje es de... ¡Jolín, en serio! No puedo hablar así. Bueno, este maquillaje como habéis podido ver en el título y como podéis ver con la estética, el estilismo, voy a recrear el maquillaje de uno de los componentes de Heisei Jam, de Yamada Ryosuke, en la canción de Honey Bee. Es súper sencillo, es súper rápido y no tiene nada. Lo único que nunca he usado es la sombra negra. Parece surrealista, pero nunca he usado mucha sombra negra. Entonces, vamos a ver cómo funciona. Bueno, hasta ahora. Ya con la cara preparada voy a aplicarme el bálsamo labial. Y el corrector hipoalergénico de Bell. Voy a utilizar la prebase de Sephora Glow. Y la aplico por toda la cara dando toquecitos. Ahora voy a utilizar esta base que es de agón y es tono medio. Y esta base de W7 que es un poquito más oscurilla porque realmente no tiene la cara muy blanca. Lo que quiero es darme un poquito de color. Ahora voy a utilizar este corrector de Technique que es de color base y me voy a aplicar una gran cantidad en el párfado para darle luminosidad. Voy a esperar a que se asiente la base. Y utilizo los polvos mate para fijar. Ahora vamos a los ojos. Voy a utilizar la paleta Smokey de NYX. Voy a utilizar el negro. Cuidadito con el negro porque tiene mucha tela. Así que voy aplicando y difuminando por todo el párpado con cuidado. Lo aplico en el párpado superior y en el párpado inferior. Aquí como veía que era muy difícil directamente. Cogí la cera negra de Halloween y la verdad es que se difuminaba muy bien con la sombra. Porque en el vídeo se nota la sombra negra bastante negra. Ahora voy a utilizar este color plateado con brillito para la parte interna del ojo. Voy a arreglar un poquito porque se me ha ido a la sombra con el corrector. Ahora voy a utilizar el lápiz de Revolution el retráctil para hacerme una línea. Tanto arriba como abajo. Y lo que voy a hacer es difuminar la raya superior con una brocha. Me rizo en las pestañas. Y me aplico esta máscara de Essence. Ahora me peino las cejas. Me hago las cejas con la pomada de 100. No voy a exagerar las cejas, solo voy a rellenar un poquito. Y me las vuelvo a peinar para dejarlas en su sitio. Ahora voy a utilizar estos polvos de Mercadona de Deli Plus que son marroncillos para hacerme el contorno. Llamada sobre todo se le nota oscurilla la zona de los pómulos. Ahora voy a utilizar mi trío favorito de Technique y voy a utilizar estos dos rosas. Ahora voy a utilizar esto que es de brillo de Blin Blin que me lo regaló Blackie por mi cumpleaños para iluminarme los lagrimales. Y voy a utilizarlo también para iluminarme la nariz. Ahora voy a utilizar para terminar los labios este perfilador que es Strawberry. Porque se le ven los labios bastante naturales. Entonces con aplicar un bálsamo pues es suficiente. Bueno pues este es el resultado final. ¿Qué os parece? A mí me encanta. O sea... ¿Cómo lo va a encantar si todo lo que hago me encanta? Por favor, quitándonos eso de creída. Pero bueno, es un maquillaje ya habéis visto súper sencillito. Lo único que tiene así complicadito es el tema de las sombras. Pero nada que no pueda hacer cualquier persona. Si lo puedo hacer yo, lo podéis hacer vosotros y vosotras. Hasta aquí el tutorial y nos vemos en el siguiente vídeo. Si os ha gustado dame un like. Y si de verdad os da por recrearlo, os vais a pasar un buen rato.